Este gran burrito, bien bien ton, ton, ton Un poco presumido, yo sí con, con, con Su madre lo cuidaba con amor, amor Y el burrito siempre estaba renchón Un día lo vinieron a buscar, car, car Porque a Jesús en hombros él iba a llevar El burro fue corriendo junto a su mamá Y la gente se agolpó para observar Jesús subió, vio, vio en el burro viento Y por Jerusalén él se paseó Y muchas ramas caen junto al burro sicón Y la gente se pregunta quién es este Jesús de Nazaret, de Galilea Es él, es mi salvador, es mi señor El burro se empezó a sentir muy bien, bien, bien Pensó que todo el pueblo iba por él tras él Volvió a sonreír a su mamá, mamá Y sintió que todo el mundo lo alababa a él Después de terminar el burrito viento Corró y corrió a su establo con mucho fervor Y dijo que si viera lo que le pasó Que la gente hoy en Jerusalén lo vitó Pero al volver, volver hasta Jerusalén Notó que nadie más lo quiso ver Pobre burro viento no está más sos y con Porque nadie le pregunta quién es este Jesús de Nazaret, de Galilea Es él, es mi salvador, es mi señor Y el burrito viento ahora sí comprendió Que el verdadero valor lo da Jesús Y el burrito sicón ahora sí sonrió Y junto a su mamá agradeció a Dios Es la historia del burro dientón, tón, tón